¡Muchas gracias! Desde el momento cero en Kaguayana Desde mis padres, todos, estuvieron desde el inicio en Kaguayana Así que las llevamos más que en el alma y con estos colores, ¡ah, uh! Desde el primer año que salió Kaguayana, bailé en los chiquitos, después en los grandes Y después colaboré toda mi vida Es la pasión, la llevo en el corazón También bailarina vieja de la comparsa Y bueno, este año me sumo a la nueva dirigencia de acá de la comparsa Bueno, se llevan una pasión en el corazón, es algo especial De cuna Por muchos años más Por muchos años más Pero yo soy un bailarín desde el comienzo, desde el segundo año de participación en la comparsa Allá por el año 70 69, 70 Y bailé por 4 o 5 años en la comparsa Así que actualmente estamos colaborando, ¿no es cierto? Para que siga la comparsa Bueno, acá nos ven en pleno ensayo Antes del show que se va a presentar estos fines de semana Y justamente hoy festejando el cumpleaños de la comparsa, el cumpleaños número 54 Así que bueno, también preparando ahí unos choripanes Es un agasajo para todos los chicos, los colaboradores, toda la gente que trabaja Los hinchas Para festejar entre todos después de tanto tiempo que no nos vimos Bueno, se puede decir que comparsa hawaiana Arasunú, es un River Boca, ¿no? Sí, hawaiana y arasunú, sí, un River Boca Así que siempre está ahí esa ¿Todo bien? No, obviamente Somos un pueblo chico, una ciudad chica Somos todos amigos, todos nos conocemos Pero en los carnavales no Pero esas noches de carnavales, sí, ahí pica, ahí pica Seguramente se crió con la comparsa Sí, sí, porque también mi padre ha bailado Como dijo Antonio, en el segundo año del inicio de los carnavales Y bueno, después yo también con muy joven edad bailé Ahora sigue mi hija Toda la familia está involucrada ¡Suscríbete al canal!